¡Suscríbete al canal! Allanamientos en Guayas deja varios funcionarios públicos de Durán detenidos. Según la policía, están vinculados con un GDO. Municipio de Iquito anda compra y compra. El Cabildo adquirió 22 vehículos para sus concejales. Pavel tiene uno para él solito. Nuestras autoridades andan trabajando o creemos que lo intentan. Asamblea declara Día del Gamer, Novoa publica piropos y Guarderas dice... cosas. Amanecimos con el mega operativo de la policía en la provincia de Luayas que dejó 23 detenidos y un aprendido. Y atención aquí, pues entre estas personas hay funcionarios públicos del municipio de Durán, Cuerpo de Bomberos y Agencia de Tránsito del Cantón. Según la policía, los detenidos fueron reclutados por alias Negro Tulio, principal cabecilla de la banda Chone Killer, que se encuentra preso tras ser extraditado desde Panamá. Sí, los reclutó desde la cárcel. No fue este gobierno el que perdió el control de las cárceles. Puede ser, Prezi, pero no has hecho nada para solucionarlo. En todo caso, el alcalde de Durán se pronunció diciendo... que brindarán a la policía y fiscalía todas las facilidades para que la investigación se lleve a cabo. Pero de la costa nos vamos a la sierra, específicamente en Quito, que anda compra y compra, o como se dice ahora, andan invierten que invierten. El municipio de Quito compró 22 carritos para uso de sus concejales y uno valorado en más de 50 mil dólares para uso exclusivo del alcalde, Pavel Muñoz. La justificación a este contrato por casi medio millón de dólares es que sería para reemplazar a los vehículos que ya cumplieron su vida útil. Luego de estar entre 12 y 22 años en funcionamiento, los concejales aseguraron que no sabían de la compra de estos vehículos. Incluso algunos de ellos se negaron a recibirlo. No creo. Y sobre el carrito de Pavel, pues según la Secretaría de Comunicación del GAT, él recibió un perfil de riesgos por parte de la policía que recomendaba subir el cilindraje del auto en el que se transporta ante cualquier eventual incidente. Y seguimos hablando de la gestión de nuestras autoridades. Ayer la Asamblea Nacional, en su arduo esfuerzo y gran dedicación al pueblo ecuatoriano, ¿quién fue que los escogió para legislar con el fin de tener un mejor Ecuador? Pues sesionó y declararon el 29 de agosto como Día Nacional del Gamer. 29 de agosto, Día del Gamer. Según el preci de la Asamblea, Cronfle, esto no es novelería, es economía. Pues en pandemia se generaron 329 millones de dólares por las transacciones digitales. Y hagamos como que se lo compramos. Pero, ¿qué tal el presidente de la república? ¿Qué anda haciendo? Las mujeres fueron la base de este proyecto. Y me hicieron presidente de la república. Ay, Dios. A ver. ¿Y el Consejo de Participación Ciudadana? ¿En qué andan sus vocales? Lo que no quiero es que llegue una presidenta que no tiene la visa de Estados Unidos. Y acuérdate de una cosa. O sea, a ti te asusta eso, que no tiene visa. Te asusta eso. No, no, no. Sí, claro, porque lo que está atrás es enorme. O sea, no queremos una vicepresidenta porque no tiene visa de Estados Unidos. Aguántate. No es que le quitaron. O sea, eso le quitaron cuando ya era vicepresidenta. No es que le quitaron porque no le conocían. Pero, a ver, no entiendo. ¿Por qué le quitan, segundo? A ver, la ley Magnitsky de Estados Unidos prevé que hay dos causales. Dos causales específicamente que es graves casos de violación a derechos humanos o graves casos de corrupción. Los precios deben tener visa. Oc. Ni la misma Abad sabe por qué se la quitaron. Y guarderas, sí. Qué locura, nuestras autoridades. Primo. ¡Guacho! Estot, man. ¿Cómo que primo? Pero primo. Juanito, no lo haga quedar mal. No ve que ella es residente. Denle like a este video. Y si llegaron hasta el final del noticiero, comenten quién es su autoridad favorita, si es que tienen una. Y estudien como este amiguito para que no sean como nuestras autoridades. Un gran abrazo y nos vemos mañana. Chau. 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 Chau.